La policía presó a un hombre acusado de matar a cuchilladas a Mariani Santiago de 20 años durante una riña a la madrugada de ayer en un bar del municipio de Tenares y que terminó en el parque Duarte de ese mismo municipio, donde resultó herido también un hombre. Christopher Portorreal es señalado por testigos como la persona que hirió a Santiago mientras sostenía una riña con otras dos mujeres, solo identificadas como Yeliza y Mary. También en este hecho resultó herido en la cabeza Luis Reinaido Peña. Portorreal de 19 años que reside en Arroyo Seco de Tenares fue arrestado la tarde del pasado jueves. Según la policía el pleito ocurrió en un negocio de ventas de bebidas alcohólicas y de ahí continuó hasta el parque municipal donde ocurrió la tragedia. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Blanco